No se ha visto en el chino, esa chori sale ya desde el clima Al español latino, me pregunto si verás como camina Solo le cae el nombre, ya no le caen lágrimas No quería salir, pero ya pasó la página Un saludo de un chorrito pa' las animas El botellero y la disco, todas saben que hoy es Lady Night Me están diciendo, baby, saco esa pelo espacial El que quiere ese culo hoy va a tener que docear Ella calladita, no está en frontear Yeah, la de pie es el clúsi, no está fácil de bokear Wow Salieron andes capotados para ver la luna No me peguen y las otras fuman Dicen que palmas de amor solo hay una cura Party, botellas, canela pura Yeah, esos peligros son dándoles Como será la movie, se hace ese trailer Adicta al perreo, adicta a los cangris Le gustan los kinkis Y aunque se acorde Solo le cae el nombre, ya no le caen lágrimas Yeah No quería salir, pero ya pasó la página Saludos de un chorrito pa' las animas El botellero y la disco, todas saben que hoy es Lady Night Me están diciendo, baby, saco esa pelo espacial El que quiere ese culo hoy va a tener que docear Ella calladita, no está en frontear Yeah La baby es exclusive, no está fácil de bokear Wow Ya están diciendo, baby, saco esa pelo espacial El que quiere ese culo hoy va a tener que docear Ey Ella calladita, no está en frontear Yeah La baby es exclusive, no está fácil de bokear Wow ø 4 8 8 9 9 10 9 10 10 10 10 10 11 11 11 25